¡Adiós! 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 Adelante, colegio inmaculada, la gente herida del porte juvenil. Adelante, bandera desplegada, para nuevas historias en la línea. Sella en la vida, que progresa y gracia, para formar la patria más feliz. Nuestro pecho rebosa de esperanza, en la barriente por venir. Siempre adelante, unidos en la libre, podré saber que a lo mismo la paz. A la sombra del mando de la virgen, y bajo el cielo, a su mujer, en Uruguay.